Sus ocho años de experiencia como asistente de personas con discapacidad del movimiento de vida independiente en Pérez Ceredón le permiten a Katherine Acuña Gamboa viajar a otros países para compartir sus experiencias y conocimientos. La joven salió del país esta semana rumbo a Perú, donde estará una semana, y de ahí se desplazará hasta Bolivia, donde estará alrededor de tres meses. La idea es regresar el 14 de abril al país. Lo que es ser asistente, todo lo que es la personalidad de un asistente, pero también más que todo como la parte administrativa de la coordinación, porque allá están trabajando empíricamente. Entonces lo que yo voy a ir a hacer es como el apoyo administrativo, como a montar todo el sistema, como lo he hecho aquí en Costa Rica, que prácticamente he apoyado en ese sentido junto con las personas con discapacidad y con el conocimiento que se me ha brindado con el proyecto Conyayca. Entonces eso es lo que voy a ir a hacer allá, más que todo como la logística de cómo es. Esta no es la primera experiencia para Catherine. Ya tuvo la oportunidad de viajar a Japón y también a los Estados Unidos. Yo desde que empecé a ser asistente personal, como en el 2016 tuve la oportunidad de viajar a Japón para conocer lo que era la coordinación de asistentes más a profundidad, digamos la parte administrativa, y también he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares para conocer más el tema. Bueno, en el 2016 fui con la compañera Wendy a conocer esa parte administrativa de allá de Japón y en el 2017 a Estados Unidos. Igual junto con ella conocer centros de vida independiente que hay en Estados Unidos y cómo es la parte administrativa de los centros. La intención es dar a conocer todo lo que se hace en el Centro Morfo. Más que todo lo que voy a ir a dar es como un apoyo, también aprender del trabajo que se hace en Bolivia, porque la realidad de Bolivia es muy diferente a la de Costa Rica. Entonces también es yo aprender y ver en qué les apoyo, desde mi conocimiento a ellos, porque Bolivia es súper diferente a Costa Rica. La política, las personas, todo es muy diferente. Entonces voy a ver en qué les puedo apoyar, desde mi conocimiento a partir de ahí, y a moldarme a la realidad de ellos y a crear todo junto con ellos, no es solo un trabajo mío, sino junto con las personas con discapacidad de Bolivia que vamos a trabajar el tema de la coordinación más que todo. Esta es una gran experiencia para esta joven generaleña, quien espera compartir todo lo que aprende. ¡Gracias!